Ministros, ministras, autoridades que hoy nos están acompañando, damas, caballeros, a todos queremos darles la más cordial bienvenida a esta ceremonia de los World Travel Awards Latin America 2019. Un aplauso para nuestro evento, por favor. Queremos comenzar, por supuesto, con un importante agradecimiento a la ministra de Culturas y Turismo de Bolivia, a Vilma de la Doca Mamani, y al vicepresidente de los World Travel Awards, a Sean Rapson, quienes hoy nos han dado los discursos de inicio y de bienvenida para este magnífico evento. Es un honor para el World Travel Awards darles la bienvenida a nuestro hermoso país para la celebración de lo mejor de la industria de viajes y turismo en el sur y Centroamérica. Tenemos un espectáculo increíble preparado para ustedes esta noche, cortesía de nuestro anfitrión, este hermoso país. Primero, echemos un vistazo a los destinos del World Travel Awards.